¿Cómo obtener 50 mil dólares a 0% de interés en el lado del negocio? La información es oro. Mira este comentario. Tengo Regions hace unos 8 años. Mi FICO score 793. Felicidades por eso y no lo sabía. Gracias. Este comentario fue un video donde yo hablé de cómo hacer paso por paso una precalificación para tarjetas de crédito y lo que sucede es que hay tanta información de valor que las personas no tienen conocimiento y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en lo que yo tengo conocimiento. Y si ustedes quieren que de verdad se les vuele la cabeza en información y conocimiento de valor, vayan a mi canal de YouTube y vean exactamente este video que dice ¿Cómo obtener crédito de negocio paso a paso clase para tus primeros 50 mil dólares de negocio a 0% de interés? Estoy en el canal de YouTube Joaquín López Rialto. Si ustedes creen que en una plataforma como TikTok donde el contenido es rápido, ustedes pueden obtener contenido de valor, créanme que en este video la cabeza se le va a volar. Y después de eso, si ustedes necesitan crédito de negocio a 0% de interés, pueden escribirnos al correo o al WhatsApp para una consulta gratuita. Sería un placer conversar con ustedes y ayudarlos a escalar su negocio o comprar más propiedades. Se les quiere familia. Bye bye. Felicidades por el crédito. Puedes obtener bastante capital. Bye bye.